Todo el que trabaja Todo el que trabaja Tiene derecho en la vida, compadre De tomarse unos traguitos Así le digo a mi negrita Cuando está rabiosa conmigo Y enseguida se va de piquito ¡Ay, mi familia! Porque tú bien sabes que yo De lunes a viernes trabajo Y si llega el fin de semana Me tomo mis tragos Porque tú bien sabes que yo De lunes a viernes trabajo Y si llega el fin de semana Me tomo mis tragos ¡Ay, por el gusto que te pongas brava! Si tú sabes que yo a ti te quiero Yo soy tuyo toda la semana Deja que el sábado sea soltero Si un amigo me viene a buscar Por favor no lo vaya a insultar Si en la casa no te falta nada Por favor no me vaya a buscar Y ahí levantamos A Oscar, Richard Y Bernie López Con cariño Oye, Claudia ¡Cómo te quiero! Muchachos, usemos la vida Ya que la vida es un esor Porque se va y más nunca vuelve Por eso es que yo la disfruto Con parranda, ron y mujeres Porque ese loco no se lleva Cuando se muere ¡Oye, Freddy Mora! Porque tú bien sabes que yo De lunes a viernes trabajo Y si llega el fin de semana Me tomo mis tragos Porque tú bien sabes que yo De lunes a viernes trabajo Y si llega el fin de semana Me tomo mis tragos ¡Ay, por el gusto que te pongas brava! Si tú sabes que yo a ti te quiero Yo soy tuyo toda la semana Deja que el sábado sea soltero Si un amigo me viene a buscar Por favor no lo vaya a insultar Si en la casa no te falta nada Por favor no me vaya a buscar Ay, si un amigo me viene a buscar Por favor no lo vaya a insultar ¡Oh, padre! ¡Oh, joyería! ¡Oiga! La travesura Del Valle del Ángel ¡Oiga! 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 Gracias por ver el video